Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Bolaños y en este video del día de hoy vamos a hablar de Shopify. Shopify es una de las principales plataformas de e-commerce existentes y que funcionan a nivel global. Y les voy a mostrar más o menos cómo funciona la plataforma, cómo trabaja y las ventajas y desventajas de utilizarla. Entonces lo primero que vamos a hacer es llegar a su sitio web. Si ustedes buscan en Google Shopify se van a dar cuenta que hay Shopify.es. Acá hay otro anuncio de otro vendedor que no es Shopify. Acá está, yo me encuentro en Colombia, entonces me sale Shopify.com.co. Entonces según el país donde ustedes se encuentren, pues les van a salir diferentes enlaces. Yo voy a entrar a Shopify.com.co, pero finalmente vamos a llegar al mismo lugar, vamos a obtener el mismo resultado. Entonces desde que el dominio sea Shopify, bueno, ahí van a llegar al punto adecuado. Dependiendo del país, les va a salir en español o en inglés. En este caso me sale en español por estar en Colombia. Entonces, como les decía, esta es una de las plataformas principales de e-commerce a nivel mundial. ¿Yo cuándo les recomiendo utilizar Shopify? Bueno, esta es una excelente opción cuando necesitas crear una tienda virtual, una tienda para vender productos en línea y no sabes programar, no quieres enredarte con temas de diseño y todo eso, porque es una aplicación que es muy intuitiva, muy fácil de personalizar. Nos dan unas plantillas, nos adaptamos a ellas, pero realmente la aplicación se personaliza totalmente fácil y si ya tienes un correo electrónico o si ya de pronto utilizas una cuenta en Facebook, con seguridad tienes los conocimientos para poder personalizar esto. Bueno, esto no es gratuito, esto tiene unos precios. Sin embargo, en el momento en que grabó este video, Shopify nos da 90 días de prueba sin compromiso. Fíjense que hay planes donde arranca en 29 dólares por mes, hay otros con 79 dólares o hay un plan de 200, perdón, de 299 dólares. La diferencia principalmente, bueno, o la diferencia más importante es la comisión por cada transacción. Con el plan más pequeño, que es el de 29 dólares mensuales, pues nos van a cobrar un 2% de transacciones, pero entonces si nosotros fuéramos una tienda que vende mucho dinero, pues tendríamos que hacer los cálculos para ver si de pronto pagando esta y pagando solo el 0,5% de comisión nos sale más rentable. Ya depende, obviamente, del nivel de ventas de cada empresa, porque esa es una de las principales, digamos, diferencias entre los planes. Y vamos a comenzar una prueba gratis. Acá voy a decirle, comenzar hoy tu prueba gratis. Para empezar la prueba no necesita ni siquiera tarjeta de crédito. Ya vamos a ver. Lo primero es poner acá un correo electrónico. Entonces voy a colocar acá un correo. Se pueden registrar con un correo empresarial, personal, el que ustedes necesiten, no hay problema. Entonces voy a poner acá una clave y voy a poner el nombre de la tienda. El nombre de la tienda es el que, pues, como se llama su negocio. Entonces vamos a suponer que yo vendo réplicas de vehículos de juguete. Entonces yo voy a poner acá juguetería Colombia 123, no sé. Digamos que así se llama mi tienda. Y le digo crear tu tienda. Vamos a ver. Entonces qué pasa. La primera vez nos va a pedir, pues, que llenemos unos datos, un formato. Y es un proceso relativamente sencillo. Vamos a mirar y a realizarlo de una vez. Porque nos va a tomar tan solo cinco minutos la creación de esta cuenta. Entonces esperemos que acabe de cargar acá. Entonces nos empieza a preguntar qué estamos vendiendo. Entonces, bueno, primero nos dice, ya estás vendiendo. Yo le puedo decir, sí, ya estoy vendiendo con un sistema diferente. O estoy vendiendo, pero no en línea. Bueno, escogen la opción que más se adapta a lo que ustedes necesitan. Cuando dice, ¿cuándo te gustaría lanzar tu tienda? Le puedo decir, estoy listo para comenzar. Bueno, la opción que corresponda. ¿Cómo quieres vender? Yo le puedo decir que solo online, solo en persona o tanto en línea como en persona. Ya les voy a contar, digamos, por qué es importante poner que también vendemos en persona. Porque esto tiene otras opciones. Bueno, ¿cuál es tu ingreso anual? Acá me sale en pesos, acá dice hasta 5 mil pesos colombianos. Obviamente yo supongo que esto es un error. Y acá se refieren hasta 5 mil dólares. Porque si no, sería muy poco dinero. Entonces escogen la opción adecuada. ¿En qué industria operas? Entonces yo le puedo decir acá la categoría más adecuada, digamos. Dependiendo de mi negocio. Dice, ¿estás configurando una tienda para un cliente? Le puedo decir sí o le puedo decir... O la dejo en blanco si la tienda es para mí mismo. Le digo siguiente. Acá nos pide unos datos. Entonces voy a cambiar el apellido. Acá. Bueno, coloco acá una dirección. Digamos, una dirección física, la ciudad, el código postal que corresponda, el teléfono. Si ya tienen otra página web, acá la pueden poner. Y le podemos decir ingresar a tu tienda. En este momento, entonces Shopify está configurando mi tienda virtual. Y ya en un momento podremos comenzar a editarla. Es súper sencillo. Se van a dar cuenta entonces cómo funciona. Y ya vamos a ver. Porque tiene realmente características que son muy llamativas. Tiene unas integraciones que me gustan mucho. Y que para una persona que de pronto no tenga el conocimiento para diseñar una tienda desde ceros, es una excelente opción. Fijémonos acá que tiene tres pestañas cuando estoy en el inicio. Acá ya me encuentro dentro del panel de administración. Acá abajo me dice que estoy en el periodo de prueba que acaba de comenzar. Recordemos que en el momento en que grabo este video son tres meses de prueba. Si yo le digo selecciona un plan, pues me va a poner a buscar uno de los tres planes. Y fíjense lo que dice acá. Dice elige un plan que se ajuste a tus necesidades. Y cuando finalice tu periodo de prueba gratis, perdón, elige un plan que se ajuste a tus necesidades cuando finalice tu periodo de prueba gratis. Sin compromiso. Si Shopify no es para ti, cancela antes del 22 de julio. Es decir, en tres meses y no te cobraremos. Entonces, yo elijo acá un plan. El que sea, obviamente me van a pedir los datos de una tarjeta de crédito o los datos de una cuenta en PayPal. Y si no me gusta, pues simplemente lo cancelo. Me van a cobrar tres meses después. Estamos a 22 de abril. Entonces, me cobrarían el 22 de julio. Por el momento no me cobrarían, pero me piden esto. Si quiero ya tener todas las funciones habilitadas. Y ya les voy a mostrar esto. Por el momento no lo voy a hacer. Fíjense que acá en el inicio, estoy en el inicio, tengo tres pestañas. Una dice personalizar tema. Entonces, vamos a ver qué pasa con esto. Si yo le digo personalizar tema y le doy clic acá al botón personalizar tema otra vez. Vamos a ver qué sucede. Resulta que en este momento hay una tienda que ya viene preinstalada o preconfigurada con un tema por defecto. El tema se llama debut en este momento. Y si yo le digo acá acciones, hay una opción que dice vista previa. Entonces, vamos a ver cómo es este tema. Bueno, acá arriba podría cambiar el logo. Acá tengo el menú. Acá tengo una imagen que puedo seleccionar. Cambiar el texto. Acá tengo un diseño ya listo. Y esto está a punto para poder comenzar a agregar productos. Pero si no me gusta este tema, entonces yo puedo hacer otra cosa. Puedo buscar acá temas gratuitos o temas pagos. Hay buenos diseños, hay unos muy bonitos. Pero como la idea es que esto es una herramienta, una aplicación para personas que de pronto quieren hacer algo muy rápido o que no tienen conocimiento en diseño. Vamos a mirar acá en explorar temas gratuitos. Los temas gratuitos realmente son básicos. Si ustedes realmente quieren utilizar esto, yo les recomiendo comenzar con un tema gratuito. Lo prueban, lo miran y si les gusta la plataforma, posteriormente busquen alguna plantilla paga porque la diferencia es notable. Las otras son mucho más bonitas. Hay plantillas acá pagas. Voy a mirar la tienda de plantillas. A ver, fíjense, por ejemplo, acá hay plantillas para todo tipo. Por acá hay unos filtros. A ver, por acá en explorar temas. Yo puedo buscar o tener filtros para ver esas plantillas. Acá hay temas de 180 dólares. Estos valores son en dólares. Acá, dependiendo de la temática de mi negocio, yo puedo hacer filtros para que me muestren diferentes opciones. Y realmente los sitios con Shopify, a mí me parece que son diseños sencillos, pero con apariencia bien profesional. Especialmente estas plantillas pagas. Listo, por el momento no nos metamos con esta parte. Les quiero mostrar las características de esta plataforma para que las entendamos muy bien. Se dan cuenta que valen aproximadamente 180 o 160 dólares la mayoría de las plantillas. Ellos utilizan un código, digamos, un lenguaje que se llama Liquid. Creo que así es el nombre del lenguaje que utilizan para la programación de las plantillas. Y es un lenguaje que ellos patentaron. Entonces, por eso no hay muchos desarrolladores, digamos, haciendo temas para Shopify. Porque, digamos, que ellos hicieron como, sí, la patente de este lenguaje para que solo ellos pudieran desarrollar sus plantillas. Vamos a utilizar una plantilla gratuita. No paga. Entonces, vamos a cerrar acá. Le digo explorar temas gratuitos. Y vamos a escoger una cualquiera simplemente para hacer el ejemplo. Para ver, pues, el ejemplo de cómo se ve esto. Digamos que yo quisiera esta plantilla. Fíjense que cuando yo escojo alguna, acá me muestra una vista previa. Cómo se ve en móvil, cómo se ve en tableta. Si cojo esta, acá me hace la vista previa. En fin. Voy a mirar todas a ver cuál de pronto nos llama un poquito más la atención. Evidentemente, si fuera un tema profesional, empezamos con una cosa gratuita y cuando escojamos una plantilla paga, no vamos a tener que volver a subir todos los productos porque el contenido se va a adaptar al diseño de la plantilla. Entonces, digamos que yo quiero esta plantilla. Fíjense que acá, en las funciones, me dice cómo se ve o qué características tiene. Entonces, esta dice que optimizada para imágenes grandes, largas, que tiene un slideshow, es decir, como un carrusel de imágenes o un slider que va cambiando imágenes y que tiene un efecto como de que se desaparece y se aparece cuando cambia la imagen. Que tiene un menú fijo y que tiene una galería individual de producto. Es decir, cuando yo le hago click encima del producto, me muestra el detalle o algo así. Y hay dos estilos, está blanco y negro y está esta otra opción que dice Vibrant. Entonces, sencillamente es cuestión de escoger la opción que más me gusta. Acá esta tiene otras características. Esta dice que es multicolumna. En fin, vamos a mirar las tres opciones que tiene esto. Para ver cuál nos gusta. Digamos que esta opción está... A ver, esta tercera opción está bastante bien. Lo voy a decir Añadir. Listo. Cuando la agrego, fíjense que acá, la plantilla Venture, que es la que yo escogí, se está como cargando. Y si yo le hago click acá en la opción Acciones, le podría cambiar el nombre, editar el código. Entonces, ahí, bueno, necesitaría tener algo de conocimiento en programación. La puedo personalizar. Y si le doy acá en Acciones, cuando ya acabo de cargar, la puedo publicar. Publicar. Si yo la publico, le digo publicar y publicar acá abajo. Y entonces ya cambió la plantilla. Ya no va a ser esta. Voy a refrescar la vista previa de mi sitio. Y vamos a ver. Bueno, ya tiene un diseño que realmente está bastante bien. A mí me gusta cómo se ve. Bueno, vamos a empezar a agregar cosas. Pero supongamos que ya cambiamos la plantilla, pero quiero personalizar algunas cositas. Entonces, la plantilla que tenemos acá arriba es la que se está utilizando. Si yo le doy click acá en Acciones, me da diferentes posibilidades. Pero acá, fíjense que al frente dice Personalizar. Personalizar. Y cuando yo le digo Personalizar, me deja elegir cosas como los colores principales. Bueno, varias características que podría cambiar. Por ejemplo, acá en la pestaña Ajustes del tema. Acá me dice que hay unos colores, digamos, predeterminados. Fíjense que, por ejemplo, este rojo predomina mucho. Entonces, ¿dónde cambiamos esos colores? Acá en esta parte que estamos viendo. Yo puedo cambiar el color del encabezado, de la página. Si yo cambiara, por ejemplo, acá algún color, me sale... Le doy click encima del color y me sale la paleta completa de colores. Y yo puedo ir modificando cosas. En fin, yo la voy a dejar rojo porque me parece que tiene buena apariencia. Puedo cambiar las tipografías. Entonces, fíjense que acá si yo escojo... Voy a hacer un cambio. Por ejemplo, en el texto del cuerpo. Acá dice texto del cuerpo. Y dice tamaño 17 pixeles. Entonces, fíjense que este texto tiene un determinado tamaño. Y si yo cambio aquí, lo puedo poner más pequeñito. Vamos a ver. Ahí queda más pequeño. O lo puedo poner más grande. Dentro de los límites que ellos me dan. Porque acuérdense que es una aplicación... Esto se llama una aplicación drag and drop. Donde puedo coger cosas y las puedo arrastrar. Y las puedo modificar. Y pues me da posibilidades de cambiar cosas. Pero, digamos que a nivel básico, yo puedo cambiar también fuentes. Entonces, acá puedo buscar la fuente. Si me gusta alguna en especial, la ubico acá. En fin. Listo. Esta es una posibilidad de cambiar tipografías para los títulos. En fin. Cambiar los colores. Agregar las redes sociales. Entonces, fíjense que por acá abajo no están las redes sociales. Pero si yo pusiera acá... Voy a poner la dirección de mi perfil real de Facebook. Entonces, agrego mi perfil real de Facebook. Y voy a agregar por acá el perfil real de Instagram. Entonces, instagram.com. Listo. Supongamos que son esas dos redes. Podría agregar muchas otras más que hay acá. Acá me da opción de que las personas puedan compartir. Por ejemplo, en Twitter. Entonces, digamos que yo no tengo cuenta en Twitter. Pero yo sí quiero que la gente lo pueda compartir en Twitter. Entonces, cambio aquí estas opciones. Y siempre cuando yo le digo guardar, esto va tomando los cambios en directo, en vivo. Listo. Ahí cambio las redes sociales. El Fabicon. Es un ícono. Este que vemos aquí arriba en las pestañas. Este de acá. Este rojito que tiene YouTube. Ese es el Fabicon. Entonces, yo lo podría cambiar aquí. Pues, escojo una imagen. Voy a escoger cualquier imagen. Le voy a decir cargar. Le voy a subir. Voy a subir una foto cualquiera. La idea obviamente es que sea el logo de la empresa. En fin. Pero esto reduce el Fabicon. Y le digo listo. Ya quedó seleccionado. Quiero este de aquí. Le digo seleccionar. Le digo guardar. Y entonces, ese ícono que yo haya escogido va a quedar en la pestaña. Eso es para personalizar el tema de la marca. Ahorita cuando yo refresque, se va a activar ese Fabicon. Vamos a ver acá. Ahí ya lo tomó. Obviamente tendría que poner algo relacionado con el logo. En fin. Y acá en secciones. En secciones encontramos como las cosas básicas. Fíjense que dice diapositivas. Acá puedo cambiar la página de inicio. Imagen con texto. En fin. Entonces, por ejemplo. Esto es imagen con texto. Acá lo dice. Imagen con texto. Si yo la quiero cambiar. Simplemente hago clic acá. Le digo imagen. Le digo seleccionar imagen. Voy a buscar. Le puedo decir cargar para buscar en el computador. O puedo buscar una de las fotos que yo ya tengo acá guardadas. O puedo, por ejemplo, buscar imágenes gratis aquí. Y entonces ya depende de lo que yo quiera hacer. Digamos que yo subí esta foto y le digo seleccionar. Y entonces ahí ya quedó. Acá en Imagen con texto puedo, obviamente, cambiar el título. Entonces yo le puedo. Imagínense que, por ejemplo, hay una promoción. Supongamos que es un carro de juguete. Entonces yo le digo promoción en carros de juguete. Listo. Acá abajo pongo una descripción. Entonces voy a buscar. Hay una página que se llama Lorep. Lore Nipsum, perdón. Lore Nipsum. Y esta página lo que hace es que genera como textos de muestra. Para cuando yo hago sitios web de prueba. Y todavía no tengo los textos definitivos. Entonces pego ahí los textos. Y eso simula cómo va a quedar. Acá puedo decirle que el texto vaya alineado a la izquierda, a la derecha, al centro. Yo puedo poner acá negrillas, cursivas. Puedo ponerle enlaces con la cadena. Cuando yo selecciono un texto le puedo poner un enlace hacia otro lugar. Ahí le puse, por ejemplo, negrilla a este pedacito. Y ya si quiero agregar otro contenido, debajo acá lo puedo hacer. Digamos que ya hice esta parte. Vamos acá a guardar. Le digo guardar aquí arriba. Listo. Ahí ya la tenemos. Si yo me devuelvo aquí, fíjense que cuando yo me ubico en estos bloques que tengo, acá, y vemos acá unos puntos, yo puedo arrastrar esto para arriba o para abajo. Y acá me va mostrando dentro de mi plantilla dónde quedaría ese bloque que yo estoy arrastrando. Y si necesito agregar otra sección debajo, fíjense que acá dice agregar una sección y me dice ¿Usted qué quiere poner ahí? ¿Quiere poner una galería de fotos, unas diapositivas, una imagen con texto, una imagen con enlace, logos, lo que yo quiera? Listo. Una entrada del blog. Esto me permite tener un blog y escribir artículos y publicarlos. Entonces es muy completo. Bueno, estamos viendo un tutorial básico, pero la próxima semana vamos a sacar un curso completo de Shopify que tiene una duración aproximadamente de unas tres o cuatro horas en donde van a ver cada una de las funciones y cada una de las características para que las aprovechen muy bien. Pero, pues, de todas maneras, en este tutorial les quiero mostrar lo principal para que lo entiendan porque es una aplicación, digamos, interesante. Bueno, si regreso acá al logo de Shopify, me devuelve al menú principal. Listo. Me devuelve al menú principal. Y acá todas estas características son principalmente para manejar la tienda, las que tenemos en la parte de arriba. Y en la parte de abajo tengo otras opciones. Tengo, por ejemplo, la opción de blogs. Es cuando yo necesito escribir artículos, una entrada de un blog, una publicación. Tiene un nombre de entrada y eso la creo aquí. Yo le puedo agregar, fíjense que si yo refresco, voy a refrescar la página de muestra acá. Bueno, ya sabemos que cómo cambiábamos contenido. No cambié la imagen de aquí arriba. Yo la voy a modificar antes de explicarles esta parte de abajo porque me parece importante. Voy a volver a darle personalizar y quiero cambiar por lo menos la imagen superior. Listo. Ya estoy otra vez en la personalización y aquí en la parte que dice diapositivas, que es esta parte de aquí arriba, porque fíjense que yo la puedo arrastrar para abajo o para arriba. Esta parte de diapositivas, si le digo configuración, le puedo decir que la diapositiva sea pequeña, grande. Vamos a ver, más grande o más pequeña. O adaptarse a la primera imagen. Yo le puedo poner a rotar acá diferentes imágenes. Entonces, si agrego, por ejemplo, dos imágenes diferentes, acá yo le puedo decir que roten automáticamente, marcando esta casilla, cada cinco segundos o cada cuatro segundos o el tiempo que sea. Entonces, digamos que voy a cambiar la primera diapositiva que tenemos acá. Si yo le doy clic en la primera diapositiva, hay dos por defecto. Si quiero borrar alguna, pues la puedo eliminar de todas maneras. Bueno, entonces voy a cambiarla. La primera le digo seleccionar imagen. Recuerden que yo puedo subir acá o voy a buscar imágenes gratuitas simplemente para hacer el ejercicio. Voy a buscar acá carros. Ok, digamos que voy a buscar carros que me sirvan aquí. Fíjense que esa diapositiva o esa imagen está un poco pixelada. Realmente no me serviría mucho. Voy a buscar imágenes que encuentre por acá y que tengan más o menos una buena resolución. Bueno, vamos a esperar a que cargue y cuando yo escoja la imagen y ya haya cargado completamente, simplemente acá le voy a decir seleccionar, seleccionar, acá, bueno, digamos que ahí la imagen se ve pixelada. Ya vemos si es un error del programa o que el espacio es muy grande entonces y la imagen es muy pequeña. Bueno, creo que ahí ya se ajustó bien a la resolución. Listo, este texto que dice diapositiva yo lo puedo cambiar acá en el título. Entonces le puedo decir promoción del día o el texto que yo quiera. Y si quiero le puedo pegar acá un enlace a una página o a un artículo del blog o a las políticas de venta o a una colección o a un producto. En fin, y si quiero cambiar la otra diapositiva pues le digo seleccionar imagen. Voy a buscar otra imagen gratuita para hacer la prueba simplemente, voy a buscar otra, esta, le digo seleccionar y repito el proceso. Aquí le pongo el título del producto, título del producto 2, listo, en fin. Y cuando ya la tengo, cuando ya personalicé estas diapositivas, guardar. Y cuando ya guardé, me devuelvo aquí y con el logo de Shopify regreso nuevamente al inicio. Entonces, si yo ya refrescara, recuerden que esto se está actualizando en tiempo real y entonces ya me salen mis diapositivas seleccionadas. Acá se está demorando un poco en cargar, si se han dado cuenta. Pero es que en este momento mi internet tiene una, no sé, tiene como un problema con la velocidad justamente en este momento, pero pues eso carga bastante rápido. Listo. Otra ventaja es que Shopify te optimiza las imágenes. Tú puedes tomar una imagen grande y Shopify la optimiza para que cargue muy rápido la página web. Es una ventaja de trabajar con este software. Listo. Ahí yo programé para que roten cada determinado tiempo. Si quiero, también puedo programar que, fíjense, ahí va rotando la imagen. En fin. En la parte superior puedo cambiar todo lo relacionado con la tienda. Entonces, ¿qué es lo principal en la tienda? Pues los productos. Vamos a empezar por los productos. Y agregar un producto acá es supremamente sencillo. También los podría importar y ellos me van a dar un formato, digamos. Yo los puedo importar en un archivo CSV, que es un archivo de Excel que yo guardo. Cuando yo le doy en un Excel guardar como, yo puedo escoger guardar en formato CSV y acá ellos me dan una plantilla de muestra. Eso es una ayuda, por ejemplo, cuando yo necesito importar 300 artículos, no tengo que ponerme a agregar uno por uno porque sería muy demorado. Imagínense uno agregando 300 artículos. Entonces, toma mucho tiempo. Acá le voy a decir agregar producto para hacerlo de forma manual y rápida. Dice nombre. Entonces, le voy a poner carro, réplica, Chevrolet. Listo. Acá descripción. Entonces, coloco, pego la descripción del producto, las características. Con esto cambio el formato del texto, el tamaño, el título. Por acá hay opciones para ponerle tablas, para alinear el texto, para cambiar el color del texto y del fondo. En fin, pues básicamente como si fuera un Word. Y aquí, en elementos multimedia, estas son las fotos. Entonces, yo le voy a decir, esta es la foto de mi carro, pero si, digamos, el producto tiene varias fotos, acá las puedo agregar. La primera es la principal y las demás, pues van a ser secundarias. O si yo quiero que otra diferente sea principal, pues entonces simplemente la arrastro hacia la izquierda para que quede más grande y quedaría como imagen principal. Acá puedo ponerle el precio. Por defecto, yo estoy en Colombia, entonces esto me sale ya configurado en precios colombianos. Digamos que el carro se vende en 50 mil pesos colombianos, que son como unos 13 dólares, algo así, más o menos, 13, 14 o 15 dólares, dependiendo de la tasa de cambio. Para que las personas que están en otro país se hagan una idea. Precio de comparación, bueno, esa parte por ahora no la vamos a poner. Pero fíjense que yo puedo poner 50 mil, digamos, y si el producto estuviera en oferta, le digo, ahorita vale 50 mil, pero normalmente valía 80 mil. Lo voy a dejar en blanco como si fuera normal. Pero fíjense que también puedo poner los costos. Entonces acá si yo le pongo mi costo, son 40 mil pesos, entonces me calcula la ganancia y el margen de ganancia. Entonces fíjense también que dependiendo, pues por ejemplo en Colombia, hay un impuesto que llamamos el IVA. Que significa impuesto del valor agregado que se cobra a la mayoría de los productos. Acá ellos me preguntan si quiero cobrar el impuesto o no, porque hay productos que están exentos y hay personas o empresas que también tienen unas exenciones. Entonces, bueno, son temas ya tributarios de cada país. Acá es el código del artículo. Casi todos los artículos tienen un código cuando uno tiene una tienda virtual. O si quiero, lo dejo en blanco. Eso no pasa nada. Acá puedo poner el código de barras. Yo le puedo decir que quiero rastrear la cantidad y que pueda continuar vendiendo cuando ya se agote el artículo. Porque si ya se agotó, yo por ejemplo, puedo vender y cuando llegue el pedido nuevo, en 10 días o en 5 días, los despacho. Y acá le puedo decir, por ejemplo, que hay 10 unidades de producto disponible. Acá le digo si es un producto físico. Si no es físico, pues entonces desmarco esta casilla. Y acá abajo, esto ya es información para la aduana. Vamos a ver. Acá coloco el país de origen, donde se fabrica. Acá le puedo cambiar la variante. Por ejemplo, yo le puedo poner tamaño del carro. Entonces, puedo poner grande. Puedo poner mediano. Puedo poner pequeño. Y yo cada uno de estos artículos, dependiendo del tamaño, podría tener un precio diferente. Entonces, fíjense que grande puede decir acá, digamos, 60.000. Mediano, 50.000. Y pequeño, 45.000. Listo. Vamos a suponer que es de esta manera. Y cada uno tendría un código SKU diferente. Acá me muestra cómo se vería, pues, digamos que ese artículo en Google. Y me permite editar cosas básicas de SEO. El SEO es el posicionamiento en buscadores. En este caso, posicionamiento en Google. Y esto, pues, es un tema un poquito más avanzado. Por el momento lo vamos a dejar así. Aquí a la derecha yo puedo organizar por tipos de producto o por proveedores. Entonces, por ejemplo, tipo de producto son como las categorías, para que nos hagamos una idea. Entonces, yo le puedo poner, si fuera una tienda de ropa, categorías, camisas, categoría, pantalones, categoría, zapatos o algo así. Por proveedores, pues, su nombre lo indica. O colecciones. Entonces, yo puedo, digamos que cuando yo hago un diseñador de moda, lanza la colección de verano o la colección de invierno. Acá lo puede crear o le puede poner etiquetas dependiendo del material, dependiendo del color. Bueno, esto es para organizar un poco la tienda y son opciones avanzadas. Como les digo, pues, si les gusta este video, entran y conocen la plataforma. Y si les llama la atención, los invito a que estén pendientes. Y próximamente vamos a sacar el curso pago de Shopify. Shopify es un curso concreto y va a tener un súper precio para que entendamos todas las opciones que tiene esto. Acá en transferencias, bueno, yo puedo administrar transferencias de inventario. Es que esto tiene un tema muy interesante. Si ustedes recuerdan, cuando creamos la tienda, yo les dije que también vendía productos físicos. Y yo le puedo decir, por ejemplo, que la tienda física tiene 50 unidades del producto y puedo transferirla entre la tienda física y la tienda virtual o entre los diferentes puntos de venta. Incluso esto tiene un software, Shopify tiene un software que ustedes pueden integrar con las tiendas físicas. Entonces, si ustedes van a comprar algo, se han dado cuenta que se escanea un código y ellos venden. Pues, obviamente, eso es un costo adicional que hay que pagarles. Pero ustedes pueden integrar su tienda física y esto se convertiría como en un software también de inventarios. Yo sí, pues, tiene ese tema completo. Acá en inventarios, fíjense, yo puedo decirle, ver inventarios de mis tiendas, de mi tienda virtual. Cuando agregue otro tipo de tiendas también, acá van a aparecer. En fin, es bien interesante. Yo acá puedo añadir existencias, muchas cosas. Estos se pueden hacer muchas, muchas cosas aquí. Cuando yo ya tengo, pues, el producto, fijémonos acá. Vamos a ver. A ver, por acá. Acá allá abajo tengo el producto. Acá abajo están los productos. Si yo quisiera, digamos, que el producto fuera en otro lado, este bloque lo puedo subir. Recordemos que yo puedo editar esto. Por el momento acá está el producto. Ya vamos a agregar otro. Y si le digo ver producto, fíjense que acá me sale el título, me sale el precio y dependiendo, bueno, yo puedo rotar las imágenes y dependiendo del tamaño, me va a cambiar el precio. Acá las personas lo pueden agregar a sus redes sociales. En fin, este menú de aquí lo puedo personalizar, agregarle diferentes secciones, poner la sección de contacto. Entonces, esto tiene cosas bien, bien interesantes. Voy a agregar otro producto simplemente para que lo veamos aquí. Entonces, voy a agregar producto. Entonces, voy a poner, por ejemplo, carro Chevrolet Corso. Entonces, acá voy a poner la descripción. Voy a subir una foto distinta, cualquiera. Esta de aquí. Precio le voy a poner 74 mil. Listo. Acá no modifiquemos nada más, simplemente como para tener otro producto aquí. Y ya quedé con dos productos. Listo. Vamos a ver si yo refresco acá mi página en la sección de inicio. En la sección de inicio. Vamos a ver. Todavía no me está saliendo. Vamos a acomodar ahorita los productos en la página de inicio. Acá. Fíjense que el nuevo producto igual cuenta con las mismas características. Acá abajo están mis redes sociales. En fin. Entonces, ¿qué es lo interesante? Bueno, digamos que las personas ya no se empiezan a comprar. Supongamos que las personas ven acá algún producto. No se empiezan a comprar. Entonces, yo le digo comprar ahora. Dice, hay un error. Algo ha pasado. El sistema de pagos está deshabilitado. Usted debe seleccionar un plan y entrar su tarjeta de crédito antes de que el sistema de pago esté habilitado. Es decir, en este momento las personas ya pueden ver el tema, digamos, o digamos, la persona que cree la tienda como propietario de la tienda puede ir creando el diseño y puede ir viendo lo que va haciendo, pero todavía no puede vender en línea. Entonces, ellos nos dan tres meses de prueba, pero para poder disfrutar de los tres meses de prueba toca ingresar una tarjeta de crédito. Igual, si no tienen tarjeta de crédito pueden usar una tarjeta virtual. Hay bancos que dan un número como temporal o virtual que así no tengamos dinero, digamos, sirve para registrarnos en este tipo de aplicaciones. Y recuerden que si ustedes no quieren continuar después de 90 días, ellos no les van a cobrar nada. Simplemente ustedes cancelan la cuenta y no pasa nada y ya. Entonces, les quería mostrar algo. Fíjense que cuando llegábamos acá al inicio, vamos a volver al inicio. Entonces, ellos nos tenían acá un diseño básico dependiendo de la plantilla que yo seleccionara. Si yo me paso acá al inicio y le digo personalizar tema y personalizar tema, ya sabemos cómo editamos las diferentes cosas que tenemos aquí. Pero voy a volver a activar la plantilla que viene por defecto. Esta que tenemos acá que se llama debut y le voy a decir publicar para que veamos lo siguiente. Si yo le digo publicar y publicar, entonces ya me va a cambiar completamente el diseño. No tengo que volver a subir el contenido porque el contenido ya se va adaptando a lo que yo vaya haciendo. Entonces, en este caso, esta plantilla, por ejemplo, pues tendría que escoger la imagen que va a ir acá arriba y lo que va a ir a continuación. Entonces, voy a proceder a modificar para que acá arriba, en la parte superior, a ver, en esta parte, aparezca una imagen y justo debajo aparezcan los productos que ya agregué. Entonces, si yo me voy a personalizar esa plantilla, que es la plantilla que está por defecto, entonces ya podemos, a ver, empezar a cambiar la primera imagen, que es esta que tenemos aquí arriba. Si le doy clic aquí, le digo seleccionar imagen, busco la imagen que quiero poner, ya sabemos que aquí abajo le digo seleccionar, cambio el texto, por aquí abajo está el texto. Entonces, yo le digo promoción o lo que yo quiera, promoción del día. Listo. Y este texto también lo podemos cambiar. Vamos a poner cualquiera. Acá. Lo voy a cambiar aquí. Listo. Entonces, supongamos ya cambiamos esa imagen, le voy a decir guardar. Recuerden siempre guardar. En tiempo real se está actualizando. Y yo ya había agregado dos productos. Vamos a ver los productos aquí. Los vamos a ubicar. Entonces, en la personalización como tal del home, del inicio, le voy a decir, por ejemplo, a ver, vamos a buscar. Agregar una sección. Le voy a decir agregar una sección. Entonces, me dice qué tipo de sección quiere agregar. Yo le voy a decir, quiero agregar, por ejemplo, un producto como tal o un producto destacado o algo así. Entonces, o podría agregar, por ejemplo, una galería de productos. Es otra posibilidad. Entonces, supongamos que hay un producto que está en promoción. Le voy a decir producto destacado. Le digo agregar. Entonces, esto me coloca en la parte de abajo. Fíjense que acá abajo está producto destacado. Me quedó aquí. Pero yo lo voy a subir porque me interesa que ese producto quede justo debajo del slider, del banner principal. Entonces, vamos a editar. Acá lo tenemos. El producto destacado. Si le doy clic aquí, me dice select product. Y yo escojo y le digo, este es el producto que vamos a destacar en la parte superior. Y le voy a decir guardar y vamos a refrescar. Entonces, automáticamente la aplicación lo que hace es que jala la imagen como tal del producto. ¿Listo? Y en ese momento ya nos queda configurado. O si yo quisiera, por ejemplo, una colección completa de productos agregarla, pues cuando estamos subiendo los productos, yo le puedo decir, este producto pertenece a tal colección. En fin, o fíjense que por aquí abajo, por aquí abajo, tenemos, tenemos el, pues otra, esto que se llama, colección destacada, dice acá abajo, colección destacada, para que le sigan llegando las notificaciones de los nuevos videos y el nuevo material que estamos sacando. Les envío un saludo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chau. 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 Gracias.